Te veo como pisa Te veo como azul Te veo como un cielo de color Cuando venimos un cielo azul Con este suelo en mis celos En ti en la noche soy sobre mi piel Que dolié tu voz Te miro y puedo ver Mis sueños junto a ti La luna brilla cuando estás aquí Quiero pegaros un cielo azul Con este suelo en mis celos Y otra vez La luna brilla cuando vas a sobre mi piel Que dolié tu voz María La luna brilla cuando vas a sobre mi piel Que dolié tu voz Quiero pegaros un cielo azul Con este suelo en mis celos En ti en la noche soy sobre mi piel Que dolié tu voz Que dolié tu voz Que dolié tu voz Quiero volar por mi piel Quiero volar por los cielos Y hacerte feliz Quiero tenerte en mis sueños Y estar junto a ti Quiero sentir que mis días Ya no te lo piensas Ser feliz Quiero venir Quiero volar por mi piel Quiero volar por los cielos Y hacerte feliz Quiero tenerte en mis sueños Y estar junto a ti Quiero sentir que mis días Ya no te lo piensas Ser feliz Quiero enviar Com este strategy Quiero tenerte en mis sueños Y hacerte feliz Quiero tenerte en mis sueños Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero es lo que pude hacer. Es que esta canción es muy bonita pero... Tiene la deficiencia de que nada más tiene tres pisadas. Así como una que yo hice que está incluida en mis veintitantos fracasos. Es una lista de reproducción de mi canal. Que según yo está muy sentida, muy bonita, pero... Tiene esa deficiencia que no más tiene tres pisadas. Entonces no sé si eso... La haga un tanto monótona. Me refiero a la mía. Pero pues también podría ser aplicable a esta quizá. Ustedes tienen la mejor opinión. Obviamente no está en el tono de la original. Ojalá que les haya servido y os haya gustado.